Torrente 5 Torrente 5, Operación Eurovegas En el año 2018 Torrente sale de la cárcel La España con la que se encuentra actualmente no se adecua a sus ideales y decide convertirse en un fuera de la ley planeando el robo del siglo al casino más importante del mundo A través de un contacto que forjó durante su estadía en prisión Torrente localiza a John Marshall quien se ocupó de supervisar la seguridad cuando planificó el principal hotel casino de Eurovegas Se trata de la persona más indicada para ayudarlo a planificar el golpe El robo del siglo está en marcha Va en grupos Cinegido y Punta Carretas Live Cinemas Costurban y Punta Shopping Movie, Montevideo, Portones y Nuevo Centro Shopping Starlight Cinemas de Colonia y Grand Prix La próxima que tenemos es Torrente 5 que les cuento que Santiago Segura el escritor, director y protagonista de la película se viene a promocionarla acá a Montevideo y nuestra idea era sentarlo en la mesa del Hotel Cottage que hacemos el programa de tele ahí con Jorge Gatti todas las semanas y creo que le hubiera convenido sentarse con nosotros porque a mí la verdad que la película me gustó más de lo que esperaba pero por más que pedimos la posibilidad de hacerlo nos dijeron que no a la vez de que estoy sorprendido de que nadie de los que fueron a la One Premiere o al menos que conozco en Facebook terminaron publicando una foto con él así que ni siquiera estoy muy seguro si estuvo entre la gente o se terminó sacando fotos cosa que es extraña porque por ejemplo tengo un amigo en Argentina que no solo tiene fotos con él de ahora que al otro día creo que se fue en Argentina sino que también tiene fotos de cuando hace un par de años creo estuvo promocionando la cuarta parte pero realmente es una lástima que no nos hayan dado esa oportunidad pero con o sin ese rencor de por medio que se suma al hecho de que tampoco nos dieron entrada para sortear acá somos siempre imparciales y tengo que decir que a mí me gustó más de lo que esperaba ¿a vos qué te pareció? ¡Ay no! la verdad que me acuerdo de la Uno muy poco desde el año 98 me acuerdo que fue todo revolucionario como que él creó a ese personaje español que tenía todas las peores cualidades de lo que era ser español porque viste que son como un mundo aparte allá increíblemente se creen, no sé, capaz el ombligo del mundo perdón entonces es como que resaltan cosas de ellos y decían que algo que marcaba el ser desagradable español era en la primera película que él iba a un bar sacaba un palillo se descargaba el diente y volvía a dejar el palillo en el palillero y acá es como que vemos todas esas cosas asquerosas de torrente pero yo no sé si es esa barrera idiomática que por más que sea español son tan cerrados hablan tan rápido que no se les entiende casi nada pero lo que vemos es como una grosería tras otra y tras otra y tras otra y sin vergüenza porque la película se trata de eso no es de ese capaz humor más fino o medio vulgar pero que se acomoda un poco sino que acá es constantemente agresivo él es muy gracioso pero también transmite eso de dar como un poquito de asco es como que a veces tan sucio que es como que le sentís el olor a través de la pantalla entonces yo escuchaba también a la gente yo escucho mucho a la gente cuando vamos a las funciones y escuché a Gatti y ahora no me acuerdo con quién era que estaba hablando que decía ¿viste el tráiler? la verdad que no paré de reírme con el tráiler así que me imagino que esto va a ser, no sé lluvia de carcajadas yo decía sí, sí la verdad que a mí también el tráiler es genial ya con esto me voy a esperar la mejor comedia del año yo decía bueno se ve que la voy a pasar bien pensé yo qué mal que la pasé la verdad que había un chiste lo había entendido y miraba y nadie se reía a otro chiste miraba y de repente te estás riendo por gusto muchachos no te rías y no hay nada para reírse entonces como que no entiendo por qué hacen fuerza en que les agrade un cierto estilo de comedia y no sé si me cuentan me parece muy exaltante y no estoy gritando este a mí no me gusta y capaz que mirá te voy a decir una de las escenas que disfruté que decía tenemos que conseguir a una muchacha linda y dice qué te parece aquella y dice estás seguro entonces mostraban que había una gorda en la barra y esa uy no qué asco la gorda no la otra y yo qué grosero por Dios me reí de lo así que había sido no voy a decir chiste pero me pareció como una sinceridad demasiado demasiado sincera este y antes de seguir con esto tengo que decir operación eurovegas esto de torrente que decide ser un fuera de la ley de la noche a la mañana porque la verdad que no entendí mucho el fundamento para pasar de ser policía a eso este es que quiere robar un casino entonces se va a buscar un contacto que es Alec Baldwin hablando un español bastante extraño que la verdad que me gusta verlo en estos papeles que él no busca resaltar su carrera sino mostrar capaz un poquito de comedia y disfrutar de lo que es una filmación entonces todo bien con Alec Baldwin lo muestran a él que él sabe mucho de seguridad y le dice torrente es medio extraño consigueme al mejor equipo hablaba muy mal este y dice sí sí hijo viste Ocean's Eleven tal cual y empezó a reclutar y reclutó lo peor que encontró porque lo peor de lo peor y a medida que iban mostrando cómo tenía que salir todo todo el mundo sabía que iba a salir todo mal entonces digo ver un acto fallido de Ocean's Eleven y cualquier otra película porque aparentemente copia bastante porque ese es el concepto de torrente hacer muchos cameos muchos chistes groseros y copiar partes de películas entonces él ahí saca el concepto original entonces ya se sabía era como muy predecible y lo que estaba esperando era todo el tema de los cameos que la verdad por suerte fueron pocos los conocidos para no decir uno fueron un montón el problema es que al final cuando muestran la cara la mitad de esa cara no la conocía claro exactamente pero claro fueron un montón pero los que podíamos captar nosotros no eran tantos entonces capaz que no fue tan pesado eso porque los cameos no tienen el objetivo hacer reír sino el objetivo es decir ah mirá pero no te hacen reír sino que si mirá quién está así que si bien tuvo su chiste me resultó más desagradable que graciosa yo creo que llegué a esta película con una desventaja porque solamente vi la original hace años y la verdad que no me gustó Santiago Segura es un tipo que me cae bien pero es más bien como persona más que otra cosa y creo que hasta por eso ha tenido tanto éxito y esta saga que veo que no le gusta a mucha gente es que ha llegado a una quinta parte sin contar el hecho que vos acabas de decir de todos los cameos de personas conocidas que seguramente están en esta película de favor más que de otra cosa pero por más que tengo que decir que me gustó muchísimo más de lo que esperaba no es que siquiera me den ganas de mirar el resto porque realmente la primera no me gustó en lo absoluto y no sé cómo habrá sido esta evolución y en una de esas capaz que me terminó gustando simplemente porque todo el mundo me decía que era tan mala que tener las expectativas por el suelo en realidad el otro día en la función de prensa de Interstellar todo el mundo dijo que la película era mala y hasta un al menos una persona que yo conozco se terminó parando y yendo de la película al ratito a haber empezado y estuvo hablando mal de ese ratito o de un poquito que había visto y en cambio para mí realmente me pareció una muy grata sorpresa aunque reitero creo que me esperaba otra cosa y más que nada por la única experiencia que tuve que fue con la original y la verdad que esto del mal nombre que tiene el personaje que supone ser alguien que está mandando bromas más ofensibles y contra todos los grupos que se puede imaginar la verdad que lo vi en la primera pero acá no lo noté tanto porque si bien hay chistes de ese estilo no llegan a ser zarpados o realmente ofensibles o sea hay muchas cosas que se pueden decir en comedias de Seth Rogen y Jonah Hill que pueden resultar racistas pero como ahí tienen un negro en el grupo y no se van a un extremo le termina causando gracia a todo el mundo y creo que acá se da lo mismo cuando en realidad lo que identificaba a este personaje era que se terminaba mandando cualquiera y siempre el chiste era con una intención aleosa de ofender y acá creo que que se van tanto al otro extremo que algunos de los chistes más fuertes terminan siendo forzados y casi un guiño a lo que fueron las otras películas que más lo que está tratando de ser esta obra digo capaz que el estilo de lo que pasó con Freddy Krueger que cuando se ve la primera película de pesadilla era un super malo que te daba miedo pero a medida que iba avanzando la serie se volvió muchísimo más comercial y terminó siendo un personaje entrañable en una película que una madre puede ver con su hijo casi que sin problemas acá no creo que se llegue a eso porque hay suficiente sexo como para que la situación de verla con tu madre sea medio incómodo pero sacándole eso casi que es lo mismo que te podés encontrar en cualquier otra comedia y no es que esté criticando este tipo de humor porque a mí realmente me gusta en realidad cuanto más ofensible sea para mí es mejor pero mi problema está basado en que no sé cómo se dio este proceso entre medio o sea qué pasó en la parte 2 3 y 4 porque yo veo una gran diferencia entre la primera y esta última y no sé si es un cambio de ahora o por qué porque como digo la primera tenía esos chistes zarpados y no políticamente correctos como están acá y acá creo que se cuidan de decir cosas hasta por el hecho de que es una producción más grande por la que tienen que terminar pagando pero creo que este cambio la está volviendo una película más común o sea el personaje de Torrente de la primera parte me resultó malo pero a la vez también me resultó único y original y acá podría haber sustituido a Torrente por otro y la verdad que no pasaba mucho y no sé si es para hacerle una guiñada al público o para hacer una referencia a glorias pasadas pero noté muchas de las cosas que se dan que no las entendí porque creo que tienen que ver con las otras películas como por ejemplo los 5 primeros minutos estoy seguro que van a ser muy diferentes para alguien que veo las anteriores porque la verdad que yo no entendía absolutamente nada de lo que pasaba hasta que aparece el título de la película pero a partir de ahí como que la cosa se vuelve más unitaria y creo que también mejora al punto que tengo que decir que me gustó me terminó sacando más sonrisas a medida de que pasaba la trama y la verdad que me entretuvo bastante cosa que reitero una grata sorpresa porque sinceramente no esperaba absolutamente nada de eso como yo no esperaba nada y tampoco me sorprendió tanto si lo que me sorprendió y capaz que tengo que hacer es volver a ver la primera parte porque lo que estuve leyendo es que así como te dije que creó este personaje así de la nada sacando lo peor del español este marcó como un estilo que todo España siempre espera cada cada nueva entrega salieron como muy separadas viste 98 2001 2005 2009 2011 2014 muy 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 separadas en el tiempo entonces eso está bien que le dé un descanso al personaje pero lo lo que sí me gustó de la primera es que él este tenía a su padre él vivía con el padre en la primera que era Tony LeBlanc que era que es era si ya falleció un humorista español que había visto trunca su carrera por haber quedado paralítico en un accidente entonces él tomó ese tema de paralítico pero lo hizo actuar entonces fue como que lo volvió a poner detrás de cámara lo cual supuso este como un gran agradecimiento por parte del actor quien ganó también este uno de los premios españoles ahora no me acuerdo como se llaman el Goya el Goya claro y ganó el Goya mejor actor de reparto por Torrente increíblemente y también se llevó creo que mejor película entonces es como que ahí ya le abrió un gran camino a este personaje ya la segunda parte todo el mundo dice demasiados cameos mucha producción nada de risa todo el mundo la tiró abajo pero la tiró abajo la crítica porque al público le gustó muchísimo lo mismo la 3 y la 4 que la crítica dice no hay como la 1 y la verdad que esto va en descenso si bien un poquito mejor una que la otra pero nada de sobresalir ahora la quinta dicen lo mismo tratan de tomar ese espíritu el original que si bien lo tiene a grandes rasgos no logra conquistar porque capaz que quemaron tantos chistes en las películas anteriores que acá no funcionan del todo pero como nosotros no vimos las anteriores capaz que por eso funcionan un poco más pero como dije la miré no la pienso mirar de nuevo y si alguien me pregunta le digo ¿sabes qué? mirala porque no es mi estilo de humor por más que yo sea muy 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 fan de la comedia capaz que tengo que entender un poco ese estilo esa forma de hablar que estoy tan acostumbrada a la comedia americana a la comedia yankee que capaz que esta no logra entrarme de la misma manera así que si me preguntás un puntaje para no ser tan grosera le voy a dar un 4 porque los chistes no me parecieron tan graciosos si tenía algunos pero muy muy dispersos los personajes no me gustaron para nada me parece que muchos fueron desaprovechados y ese no me acuerdo el nombre ese de que trabajaba en un bar el que tenía las bubucelas y todo eso al final me pareció demasiado forzado capaz que es un gran cómico reconocido pero la verdad me pareció nene aprendete el guion un poco más y hacerlo con más naturalidad porque parecía un robot este lo mismo de otros personajes que la verdad que no terminan de cuadrar y no dan gracia así que por las actuaciones más que nada le voy a dar ese 4 si no para volver un punto del que estabas hablando vos por más que digo que hay muchas situaciones que me hacen reír también estoy consciente que hay muchas cosas que no entendí porque estoy seguro que dependen del hecho de haber visto las anteriores y el hecho de que se está haciendo referencia a situaciones que no conozco pero a la vez creo que cuanto más conozca la situación española más graciosa te vas a ver y si no sabes nada de eso hay muchísimas otras cosas que no vas a terminar entendiendo pero como creo que acá la mayoría de los uruguayos es el que no tiene un abuelo o tiene alguien conocido en España que por lo general se tuvo que haber venido por la crisis medio que que entendés los chistes que tienen que ver con los problemas económicos de ese país y para ser sincero si no fuera que el programa de televisión que hacemos nosotros está en un canal de Cataluña que es el canal Navas yo no sabría absolutamente nada del tema de la independencia de Cataluña que en realidad no estoy muy seguro en lo que está ahora pero definitivamente si no no estuviera eso por medio no sabría absolutamente nada a la vez de que hay muchas otras otros detalles locales que no sé cuánta gente sobre todo joven conozca porque por ejemplo un muchacho uruguayo que tenga veintipoco no tengo ni idea si sabe lo que es una peseta pero creo que el resto es entendible y sobre todo divertido que es lo que más tiene que importar en este tipo de películas donde la lógica no es una prioridad más allá de que que no entiendo el hecho de cómo estas películas pueden subsistir o sea hacer plata no sólo para pagarse sino también para hacer más porque esto tiene que tener tendría que estar destinado a tener una distribución solamente en España porque como digo el lenguaje que manejan y los chistes o la mayoría de los chistes son sólo entendibles y disfrutables ahí yo no creo que en ningún otro lado torrente se termine ganando un premio ni la primera ni la última y digo entre otras cosas ni siquiera entiendo cómo le es negocio venirse a Uruguay a promoverla porque no creo que haga una gran diferencia que pueda medirse o sea me acuerdo que el propio Tarantino en sus primeras películas contaba que lo llevaban a hacer rondas por diferentes países para promover sus películas pero por lo general eran mercados grandes tipo Brasil y él decía que se terminaba notando una diferencia entre los países que visitó y los que no pero el venir a Uruguay no entiendo cómo es que le vale la pena digo si estás veraneando acá en Punta del Este y tomás una tarde para promover la película es una cosa pero el venirse no solamente él sino también la gente que lo rodea el tener que pagar por pasaje entrada o sea del Morphy y el hotel no más medio que no entiendo cómo la ganancia le puede significar una diferencia como para para cubrir eso que en realidad es lo que asumí que pasó con Keanu Reeves que no terminó promoviendo 47 Running cuando estuvo por acá que había venido de pelotazo a un casamiento y en realidad creo que la única nota que hizo no tuvo nada que ver con la película o mismo Leonardo Varaglia terminó promoviendo Relato Salvaje pero simplemente porque estábamos de video para otra cosa pero vayas a ver cómo es la cosa y lo cierto es que a modo personal terminó siendo más de lo que esperaba y encima una gran sorpresa y pasando el puntaje para mí va a ser un 6 y tengo que decir que eso se debe sin lugar a dudas a que termina siendo un producto más comercial lo que es casi una negación hablando de este tipo de películas que ya son una saga pero lo comercial viene del hecho a que es más accesible al público en general yo hace mil años o más de 10 que vi la primera y sinceramente no puedo explicar por qué tuvo tanto éxito al menos fuera de España o por qué haya tenido tanto seguimiento fuera de fronteras pero estoy seguro que si alguien no vio las otras y empieza por esta definitivamente le va a gustar y capaz que lo anima a ver las otras películas a la vez de que tengo que pensar que los fans más guarros del personaje medio que que se tienen que sentir defraudados y hasta traicionados porque este personaje se ha vuelto más común aunque digo gracias a eso es que se pueden dar el lujo de tener a gente como Alec Baldwin de malo cosa que no creo que pasara en el caso de que se hablara mal contra la minoría si se hicieran un chiste fuera de tono pero por más que creo que lo criticaría en otros personajes acá acepto que este personaje sea así porque no solamente es lo que lo identifica sino que acá aún cambiándolo termina siendo un buen produjo un buen produjo de tono de tono de tono de tono